¡Hola Kimochitos y Kimochitas! Bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo un maquillaje en tonos azules, así que espero que sí les guste. Si son nuevas, no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal para que así no se pierda ningún videito. También pueden activar su campanita y de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video. Bueno, ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este maquillaje. Bueno, Kimochitos, voy a estar utilizando este kit de Sara Maldonado, que es de las redes sociales, tiene varias paletitas. Y también tienen código de descuento en los productos de Sara Maldonado, que es Kimochito. Lo van a encontrar en el link directo aquí en la cajita de información. Así que hoy voy a estar utilizando... pues voy a hacer los maquillajes con todas estas paletitas de aquí. Bueno, hoy voy a empezar haciendo con esta, la de Facebook. A ver... con esta de aquí. Ok, la paletita viene así. La verdad es que están súper bonitas las paletas. Y los colores súper pigmentados. Bueno, como ven, hay tonos azules. Bueno, también hay otros colorcitos, ¿verdad? Pero voy a estar utilizando el tono azul. Estos azules de aquí, ya que sería para Facebook. Y Facebook es azul. Así que, bueno, voy a estar empezando utilizando este color de aquí. Utilicé también el primer de MAC. Este para las sombras, para que pigmenten y también nos duren muchísimo. Es en el tono NS30, que diga, NS20. Bueno, entonces voy a estar con una brochita yéndonos. Así, dando forma primero en esta parte de aquí. Que hoy voy a hacer la cuenca marcada. Así que nos vamos primero poniendo poquito a poquito. Y ya que esto será nuestra sombra de transición. Y tenemos que difuminarla bien para que se ponga como un... Digamos un celeste. Así que... Pura difuminación por aquí. Hasta por aquí. Chicas. Limpian su brocha y tratan de difuminar en esta zona. Bueno, una vez que ya terminamos con eso, ahora voy a venir con una brochita así. Esta de aquí, que es la de IBH Cosméticos. Creo hace tiempo que la compré. Y voy a estar colocando lo que es la sombra más profunda aquí. Así que nos venimos. Y colocamos... Poco a poco. Hasta ahí. Ahora retira un poco. Y ahora sí vamos a tratar de difuminar esa rayita que hemos puesto. Así que... A movimientos circulares. Vámonos a estar difuminando. Todo esto. Todo esto. Regresamos otra vez con nuestra brochita. Gordita. Y difuminamos. Listo, niña. Y ahora voy a estar tomando una toallita desmaquillante y vamos a hacer la limpieza. En esta zona. Poco a poco. Vienen y hacen una forma. Así. Y las sombras son súper pigmentadas realmente. De esta paletita. Está chiquita, pero poderosa. Voy a estar utilizando mi corrector de Cezanne. Y voy a estar colocándolo aquí. Y ya en esta parte lo hice lo que es la... El corte. Ay, casi me meto un corrector en mi ojo. Ok, entonces voy a estar agarrando la brocha Kimuse que es súper planita. Y... Voy a venir... Con mucho cuidado. Hacerlo que es el corte. Ok, chicas. Entonces ahora voy a estar sellando con sombra... Con sombra blanca esta parte de aquí para poner las siguientes sombras. O puede ser con un polvo suelto también. Ya dependiendo con lo que tengan. O con polvo compacto. La cosa es que tiene que sellarse esto. Todo esto. Todo el blanco. Bueno, chicas. Ahora con esta brochita que estamos aplicando el azul. Ahora lo que vamos a hacer es sacudir todo lo que puedan. Y vamos a estar difuminando en esta parte de aquí. Como este ojo. Así que venimos... Así que venimos y a difuminar a full. Todo. Y luego aquí. Venimos en movimientos circulares. Vamos a estar difuminando en puro movimiento circular. Solo traten de dejar un poquito de espacio lo que es el blanco. Listo, niñas. Pues ahí ya quedaría nuestro maquillaje. Ahora voy a estar colocando glitter. Un poquín de glitter. Entonces voy a estar colocando glitter aquí. Diré pegamento de pestaña. En toda esta parte de aquí. Ahí voy a estar agarrando un poco de un glitter que es medio... En blanco. Con destellos. Luego voy a poner un poco más de pegamento. Y voy a colocar... Unas bolas. Unas bolas ahí. Y otra ahí. Voy a estar colocando un poquito de otro glitter. La verdad es que coloqué. En sí hay como tres glitters. Y ahora voy a pegar... El que les digo. El siguiente. Listo. Así. Utilicé este glitter pequeñito. Este glitter de Yassie. Las bolas grandes que pegué. Dos bolas. Y este que es el glitter medio blanco. Que les dije que tiene unos destellitos. Voy a estar limpiando ahora. Así que venimos... Y limpiamos hasta por aquí. Listo. Chicas, voy a estar utilizando la crema Nivea para hidratar mi rostro. Voy a ponerlo en toda esta parte. Voy a ponerlo en toda esta parte. Después me voy a colocar las pestañas. Voy a colocar mi crema hidratante. Diré que... Mi primer. Solo que lo estoy limpiando de aquí que se me ha caído muchísimo. Ok. Yo creo que ya hay. Entonces lo voy a poner en toda la parte de lo que... Por aquí y por aquí. Luego lo dejan reposar un minuto para que así el primer y el hidratante se... Se metan dentro de todos nuestros politos y... Y así el vecino haciendo bulla. Ok. Voy a estar utilizando la base de Colourpop en tono medio, el número 96. Bueno, nomás un poquito. Y así a difuminar todo. ¿Qué rabial ustedes creen que quede con este look? Bueno, ya sé que el labial es el que más queda, un bajito. Pero a personas me estaban comentando que cambié de labial. Pero si cambié de labial, el maquillaje ya no se me quedaría elegante. Con un labial muy... Pues tipo, un rojo con un azul. O un marrón con un azul. Como que ya demasiado. Pero en algunos sí, ¿verdad? Pero es que realmente siento que a mí no me quedan los labiales así. Súper oscuros. A no ser que me pongan lentes de contacto. Pero así con mis ojos normales. Como que se miran muy exagerados. Bueno, siento yo. Yo creo que es porque estoy acostumbrada a usar mucho labial clarito. Y pues cada vez que me pongo un oscuro me siento rara. Pero yo creo que ha de ser la costumbre. Así que voy a estar utilizando este corrector de Otsuo. El número 3. Ah, creo que era así. El número 3. Así que ese me lo voy a poner aquí. Y aquí. Y aquí. Los lados. Y en la nariz. Bueno, entonces ahora sí. Vámonos a difuminar lo que es el corrector. Todo. Luego sellen con polvo. Que se va a ayudar a que no les salga grasa. Y también va a que el maquillaje les dure más. Así que el polvo suelto es súper importante. No les aconsejo mucho usar polvos compactos. Porque realmente los polvos compactos. Todas las veces que yo he utilizado para sellar la base y el corrector. Luego se me hace horrible. Se me crean como unas rayas. Así. Y se pone todo cremoso. Y como que cualquier cosita. Cualquier gesto que haga. Se me marca demasiado. Así que es algo que no me gusta mucho. Mil veces prefiero el polvo suelto. Ok chicas. Entonces ahora voy a estar colocando lo que es el polvo. Sellando todo. Y dejando en estos dos lados lo que es un poco. En estos más que nada. Y luego pues pasamos a sellar lo que es todo nuestro rostro. Bueno voy a estar colocando sombra azul en toda esta parte. Lo voy a unir con la parte de encima. Y a difuminar. En la línea del agua coloqué un corrector blanco. No llega a ser un beige. Y aquí también. Bueno eso es opcional. Si quieren lo colocan. Solo que dije para que los ojos se vean más abiertos. Pero bueno. Entonces en estas dos partes. Voy a estar colocando un poquitín nomás de sombra negra en la esquina de mi ojo. Solo un poquito. Voy a... Ya me puse esta pestaña. Ahora voy a estar utilizando la segunda pestaña. Es de Beauty Kimochi. Las... Este... Hikari. Así que... Ok niñas. Pues ahí ya quedarían las pestañas. Ahora me voy a pasar máscara y regreso. Niñas con un cotonete voy a estar colocando este glitter medio celestito. En la parte del lagrimal. Ya que esta vez no voy a colocar el iluminador ahí. Pues listo. Ahí quedaría así. Y usé este pegamento de Yassie. Una gotita solamente. Lo limpian súper bien. Y le ponen ahí. Y después lo colocan en glitter. La verdad es que está súper bueno. Así no usamos pegamento pues. Aunque aquí sí. Así tengo que usar pegamento de pestañas. Bueno chiquitas. Voy a estar haciendo el contorno ahora. Ya me puse máscara. Y todo. No sé si lo dije. O creo que lo voy a estar volviendo a decir. Bueno. Ya ando viejita. La cosa es que. Voy a estar haciendo mi contorno. Aquí. La paleta que mayormente siempre uso para el contorno. Es la de Anastasia. Niñas. Es que me encanta. Como te deja. Y aparte que tiene un bonito color. Ahí ya les muestro. Aparte que también dura un montón. Que les digo un montón. Muchísimo. Tiempo. Y eso que uno se maquilla todos los días. Pero igual sí te dura mucho. Es esta de aquí. Realmente que ya hasta se está borrando. Pero sí la uso un montón. Vamos a usar un poquito de ruborcito. En estas dos partes. Ya por aquí también. Voy a estar utilizando el iluminador de Fouca Jure. El 01. El glow. Fouca Jure. Así que voy a estar colocando un poquito en la puntita. Y luego aquí. Y luego lo difuminamos muy bien. Ahora voy a poner un poquín en la parte de aquí. En encima del pómulo. Aquí también. Y aquí un poquín. Listo. Así que el labial que voy a estar utilizando. Va a ser este marrón. De la paleta de Anastasia. De labiales. Este de aquí. Y bueno. Pues ahí ya quedaría el maquillaje de esta manera. El labial. Bueno. Ya digo. Un oscurito estaría bien. Bueno. No tan oscuro. No tan oscuro. Claro. Este de aquí no es tan oscuro. Pero sí. Yo creo que queda bien. Bueno mis quimachitos. Quimachitos. Espero que sí les haya gustado este maquillaje. Si les gustó. No se olviden dejarme sus deditos arriba. Y compartir este video. Cuídense mucho. Gracias por ver este video hasta este punto. Y nos vemos mañana.